El doctor Luis Paulino Vargas, del Centro de Investigación de la Universidad Estatal a Distancia, el señor Albino Vargas, Secretario General de la ANED, y el señor José Esteban Castro, el coordinador de la Red Waterhouse. Vamos a escuchar las palabras de bienvenida del doctor Luis Paulino Vargas. Bueno, buenos días. Yo quisiera dar un mensaje muy breve, básicamente para expresar mi satisfacción a nombre del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, el CICDE, del cual yo soy director, a nombre de la Universidad Estatal a Distancia, porque nuestro centro está adscrito a la Vicerrectoría de Investigación de la UNED, de la Universidad Estatal a Distancia. Entonces, a nombre de nuestro centro, a nombre de nuestra universidad, expresar la satisfacción por la realización de este encuentro internacional de la red, este octavo encuentro internacional de la red, la satisfacción por el deber cumplido. Nos tocó a nosotros coordinar la parte principal, la mayor parte de las tareas asociadas a la organización del encuentro durante estos días previos, desde el lunes hasta el jueves y creo que lo hicimos bien, creo que las cosas funcionaron realmente bien. Siempre faltará algún detallito por ahí que lamentablemente se salió de control y que no quedó, en el cual no tuvimos calificación 10, pero yo creo que en la mayoría de las cosas, si no tuvimos el 10, anduvimos bastante cerca del 10. Y en eso, pues me siento satisfecho, me siento orgulloso por el trabajo realizado, especialmente satisfecho, orgulloso y agradecido por mis compañeros y mis compañeras del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, han hecho un enorme trabajo. Me siento muy orgulloso de este equipo de muchachos y muchachas, de compañeros y compañeras que me acompañan en este centro. Y esta vez voy a mencionar algunos nombres que son compañeros y compañeras que realmente se partieron el corazón, le pusieron ganas, trabajaron buenísimos todos estos días hasta el día de hoy, que son… voy a mencionar esos nombres, es Andrey Pineda que está por ahí sentadito y yo creo que… ponete de pie, Andrey. Rocibel Víquez que está no sé dónde, no la veo a Rocibel, Rocibel, allá está Rocibel. Este compañero de la camisa de la CL, Pablo Díaz que está ahí. Y creo que falta Orlando Amaris que también debo mencionar, pero Orlando no está ahorita aquí y Gustavo Gatica. Y todo el resto del equipo, pero dentro de todo el resto del equipo, estos que he mencionado, de verdad… Ah, Evita, por supuesto, también que está por ahí, también, sí. O sea, como director del centro, tengo el honor, digámoslo así, de ser el jefe de ellos. Me siento honradísimo de desempeñar esa función, de que trabajen conmigo y les expreso, de verdad, de corazón, aquí delante de todo este público. Muchas gracias compañeros, muchas gracias compañeras. Qué trabajazo el que han hecho ustedes, gracias. Bueno, muchas gracias Luis Paulino. También Luis Paulino ha ejercido un rol importantísimo, entonces también pido un aplauso para él. Vamos a escuchar al señor Albino Vargas, secretario general de la ANEP. Bueno, muy buenos días compañeros y compañeras, compañero Esteban, compañero Luis Paulino, compañera Rebeca. Vieran que para nosotros, como Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP, ha sido un verdadero honor que nos hayan tomado en cuenta para esta importantísima actividad, la séptima reunión de la red Waterlap Govacit. Tuvimos la oportunidad de estar el lunes en la UNED, en la presentación de todas las personas, participantes que vinieron del exterior, y cuando cada una se presentaba, de dónde provenía y qué hacía, a qué se dedicaba, pues comprendimos que son personas muy comprometidas, pero con mucho estudio, con mucha trayectoria social, académica. Y entonces yo me dije, qué gran honor para la ANEP que nos hubieran invitado y ojalá nos consideren a partir de este momento un miembro más de la red Waterlap Govacit. Para nosotros en ANEP es muy importante este evento, porque además tenemos la aspiración, tenemos el objetivo, tenemos el sueño, tenemos la meta de que para la comunidad social del planeta que está defendiendo el agua, nos gustaría que al pensar en Costa Rica y a pensar en un sindicato comprometido en la defensa del agua, los ilustres visitantes se lleven la sigla ANEP como el sindicato referente a nivel nacional en la defensa del agua. Y también, muy importante, porque nosotros creemos en los postulados del sindicalismo sociopolítico que pregona la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, la CSA de la cual somos parte, y un planteamiento nuestro que llamamos sindicalismo ciudadano. Nosotros ya habíamos planteado el tema del agua en un evento de altísimo nivel político que ocurrió en el 2015 en Costa Rica, cuando la ANEP y el colectivo sindical Patria Justa firmamos un acuerdo político con dos importantes partidos progresistas de Costa Rica, el Partido Acción Ciudadana y el Partido Frente Amplio, para una agenda inspirada en el bien común, y ya desde ese momento habíamos metido el agua en la agenda sociopolítica de Patria Justa. Finalmente deseo agradecer a la compañera Rebeca, aquí en la mesa, integrante de la Junta Directiva Nacional de la ANEP, que se mete de lleno en estos eventos y que ha hecho un gran esfuerzo de llevar el nombre de ANEP para posicionarlo en el escenario internacional en defensa del agua. También agradecer a la periodista Yariela y al periodista Eugenio, dos compañeros profesionales en comunicación colectiva, que forman la Unidad de Información y Comunicación, que han hecho un extraordinario trabajo para dejar en los medios digitales lo mejor posicionado posible este evento. Así que, como se trata de pedir aplausos, les pido un aplauso para Rebeca, para Yariela y para Eugenio, ¿verdad? Y puse a agradecer a todos los compañeros y compañeras de la ANEP que atendieron la invitación y que están aquí en este evento. Muchas gracias. Vamos a escuchar a José Esteban Castro, el coordinador de la Red Squad. Muchas gracias. Me voy a parar también, así puedo ver al conjunto mejor y nos podemos ver. Bueno, es un gran gusto para mí también poder llegar a este día final de nuestro evento que duró toda la semana, como acaba de decir Albino. Y sí, también corresponde comenzar diciendo agradecimientos. Agradecemos a los organizadores, en principio a la UNED, aquí representada por Luis Paulino, por el esfuerzo, por recibirnos, por tomar la iniciativa. Ha sido muy importante para nosotros. Nosotros hicimos cuestión de hacer esta reunión con la UNED porque desde afuera la vimos como una universidad que cumple una función social, una universidad pequeña y para nosotros como redes es una función que vemos también. No solo llegar sin desmerecer, por supuesto, por lo contrario, al resto de las universidades, pero también poder cooperar con las universidades que tienen una función que en cierto modo es parecida a la que tiene nuestra red. Así que ha sido un gusto muy grande. Pero también quiero reconocer al resto de los coorganizadores o apoyadores que hemos tenido. En primer lugar, la Internacional de Servicios Públicos, representada aquí por Oscar Rodríguez. Y ANEP, representada aquí tanto por Albino como por Rebeca. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Ha sido importante. Y es recíproco. Así como para ustedes ha sido importante, me alegra saberlo, estar con nosotros, ser parte de las actividades y darnos apoyo hasta en el lado periodístico para nosotros como red. Y ese es el sentido de lo que vamos a hacer hoy. Es muy importante. No nos limitamos al ámbito académico. Nosotros somos académicos, pero no nos limitamos a actividades puramente académicas. Para nosotros, y sobre todo con un tema como el agua, es fundamental poder tener una interacción que no se limite solamente a vernos cada tanto o hacer algún evento, incluso como este, sino tener una relación más profunda con actores como los sindicatos. Para nosotros es un tema muy importante. Hay que reconocer también el apoyo de la Comisión de Agua y Sanamiento, del Consejo Nacional de Rectores de las Universidades Públicas de Costa Rica. Yo lo dije en la apertura de nuestra reunión. Sigo impresionado. No conozco por ahora, quizás lo haya, otro país que tenga un Consejo Nacional de Rectores de Universidades Públicas que tenga una Comisión de Agua y Saneamiento. Eso a mí me llamó mucho la atención en Costa Rica. Quizás alguien me ganó, hay otra por allí. Yo no conozco algo similar. Y a mí me parece importante que las universidades públicas le den al agua, y al agua y saneamiento en particular, un lugar tan importante. Es un mensaje que exista una Comisión de esas características y ellos han apoyado también. Y obviamente, como ven ahí, Agua y Alcantarillados, la empresa pública de agua y saneamiento de Costa Rica, también nos ha brindado su apoyo. Muchas gracias a todos. Lo que vamos a hacer hoy, y rápidamente les comento, es un tipo de reunión que es parte del evento general de lo que hemos llamado la octava reunión internacional de nuestra red. Es un tipo de evento que comenzamos a hacer en la tercera reunión internacional, que tuvo lugar en la Ciudad de México, en 2011. Esa fue la primera vez que lo hicimos. Y la idea era, bueno, el día jueves termina lo que sería la reunión más, aunque sea una reunión abierta, más académica, aunque pueden participar no académicos, lo que terminó ayer. Y en el viernes, el conversatorio público tiene como objetivo que los académicos tomemos la posición de sentarnos y escuchar, no pasivamente, pero le damos el lugar a los actores sociales. Y por eso venimos a un lugar público como es este hotel. En México fue en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en 2011. El año pasado, que nos tocó volver a México, lo hicimos en la Asamblea Legislativa, en el Congreso del Estado de Jalisco, en la Sala de las Legisladoras. Para dar un mensaje de que estamos en un lugar público, y ahí los académicos más bien escuchamos, contribuimos al debate, etc. Ese es el sentido de la reunión de hoy. Y, bueno, una gran mayoría de los que están aquí creo que no son académicos, además. Y nos da mucha alegría que eso sea así, aunque quisiéramos que también haya académicos, y más todavía. Bueno, vamos a comenzar. Yo con eso quiero cerrar. Quería dejar claro el sentido de esta reunión, que es parte de nuestra octava reunión. Lo único que voy a anticipar es lo siguiente. Hacia el final de la reunión, que está prevista terminar a la una y media, esperamos que haya lugar, un poquito de tiempo, para proponerles la lectura de una declaración que el plenario de la red que terminó ayer aprobó, porque pensamos que este plenario, que es muy distinto, son personas diferentes, quizás también esté de acuerdo en aprobar esa declaración. Tiene mucho que ver con el agua, pero incorpora algunos otros elementos. Entonces, lo vamos a proponer si hay tiempo, cuando termina al final de la reunión. Ya se los anticipo. Muchas gracias. En nombre de la Internacional de Servicios Públicos, le damos una gran calurosa bienvenida a este evento, y es un honor tenerles a todos y a todas aquí, como es un honor que esta reunión de Waterloo se haya realizado en Costa Rica. En nombre de la compañera Rosa Pabinelli, Secretaria General de la ISP, extendemos la mayor felicitación a todos los que estamos aquí presentes. Y la ISP refirma el compromiso por la lucha del agua en contra de cualquier clase de privatización que se quiera dar. Trabajando con la clase trabajadora y con organizaciones sociales. Bienvenidos todas y todos, y muchas gracias. Mauricio Álvarez, de FECOM. Gracias. Bueno, buenos días. Primero, en la parte protocolaria se les olvidó, yo sugerí que pensáramos un segundo en el tema de la guerra, ¿verdad? O sea, ayer vimos un despliegue más de imperialismo bélico. Y bueno, estamos en una red sensible al tema del agua y sensible sobre todo al tema de la vida, ¿verdad? Y habría que mencionar que si bien no es una guerra nueva, ¿verdad? Hay 300 mil personas que han muerto en Siria y muchísimos más desplazados, desplazados hasta climáticos por la falta del agua en Siria. Y bueno, es parte de las casi 80 guerras que en este momento los gringos están teniendo en el mundo en diferentes formas, ¿verdad? apoyando, llevando, trayendo directamente. Y bueno, quería que lo mencionáramos y que lo reflexionáramos, ojalá, ¿verdad? Y bueno, para iniciar esta mesa de luchas y conflictos, obstáculos alrededor de la construcción de políticas del agua, igualitarias e inclusivas, tenemos este panel de lujo, ¿verdad? Entonces, le daríamos la palabra por unos 15 minutos al señor Óscar Rodríguez, responsable del tema del agua para las Américas de la Internacional de Servicios Públicos. Muchas gracias, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, compañeros y compañeras. Felizmente estamos concluyendo esta larga jornada, que ha sido realmente, y lo digo en forma literal, un maratón de actividades un poco extenuantes, con jornadas prácticamente casi de 12 horas desde el día martes y esperamos que ya hoy no tengamos una jornada tan larga. Agradecer la presencia de todos ustedes, especialmente, como lo dijo nuestra compañera Rebeca Céspedes de la NEP, transmitirles un muy fraterno saludo por parte de nuestra secretaria general, compañera Rosa Pavanelli, quien ha estado muy al tanto del desarrollo de los acontecimientos y de las conclusiones más importantes que a lo largo de toda esta jornada hemos tenido en este octavo encuentro. Bueno, quisiera, para quienes no están muy familiarizados con la ISP, como comúnmente nosotros denominamos nuestra organización, la ISP es la Internacional de Servicios Públicos, es una organización sindical mundial que aglutina poco más de 20 millones de personas, trabajadores y trabajadoras en 150 países alrededor del mundo, y aquí en Costa Rica la Asociación Nacional de Empleados Públicos es una de las tantas organizaciones afiliadas en el mundo, particularmente aquí en el país, y me alegra también poder saludar a una comitiva de otra de nuestras importantes afiliadas acá en el país, como lo es el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional que nos acompañan esta mañana. Bien, como he venido manifestando en diferentes sesiones y talleres del octavo encuentro, un poco esclareciendo cuál es el rol que juega nuestra organización internacional en el tema de la lucha por la defensa del agua como un derecho humano y también nuestra lucha muy, digamos, muy radicalizada en torno a evitar la privatización de las empresas públicas de agua y saneamiento en el mundo. Y frente a eso nuestra organización internacional ha hecho una serie de propuestas que hemos estado compartiendo, como dije antes, durante estos días y que tienen que ver cómo a través de una visión social y política de los trabajadores públicos podemos asumir un compromiso mayor frente a la defensa de los derechos humanos, de los derechos laborales, pero también por supuesto por la defensa del agua como un derecho humano y las acciones que en torno a este, digamos, compromiso social y político también presentamos algunas propuestas frente a la privatización, como, digamos, soluciones alternativas frente al interés voraz que tienen las corporaciones multinacionales en cuanto a la apropiación del recurso hídrico, del recurso natural, pero sobre todo de la manera tan, digamos, tan loca de sobreexplotación del recurso natural, de los seres vivos, de la biodiversidad del agua como un ser vivo. Y en ese sentido hemos desarrollado algunas experiencias que han arrojado resultados muy positivos particularmente en algunas regiones de América Latina como en Colombia, en Perú, aquí en Centroamérica y tiene que ver con, frente a la propuesta de la privatización de las empresas públicas del agua mediante sus diversas formas y modalidades que ahora en forma sutil tratan de implementar desde la cooperación financiera internacional del Banco Mundial, proponemos frente a esa estrategia que conocemos como la implementación de programas o proyectos público-privados mediante una alianza del sector privado con el sector público, perdón, con el sector privado nosotros proponemos, frente a eso como alternativa, la implementación de algunas acciones encaminadas a promover la participación de las comunidades y los trabajadores a través del establecimiento de acuerdos de cooperación o parcerías como en algunos países se les conoce y que se plasman a través de convenios de cooperación público-público y público-comunitarios. Esto quiere decir cómo los trabajadores bajo esta nueva visión de hacer sindicalismo que va más allá simplemente de una reivindicación económica o laboral como es lo tradicional en la forma que se le percibe a los sindicatos del sector público en forma errada, ahora los sindicatos, los líderes sindicales, las y los trabajadores, emprenden, digamos, acciones alternativas frente a la privatización, organizándolos a las comunidades para garantizar una mejor, digamos, gestión del agua y el saneamiento desde estas empresas pequeñas comunitarias de agua o como comúnmente se les conoce como acueductos comunitarios o acueductos rurales. En ese sentido, pues nos hemos encontrado en el camino muchos obstáculos, lógicamente, frente a los intereses de las grandes corporaciones multinacionales y frente a los intereses de algunos actores políticos que a toda costa quieren privatizar estas pequeñas empresas de gestión de agua potable y saneamiento. Y en ese sentido, hemos elevado nuestra voz en términos de también propuesta global en algunos importantes foros que el mismo Banco Mundial promueve para hacer, digamos, cada vez un mejor eco de su propuesta de la alianza pública-privada para poder cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio y particularmente con el objetivo 6, que tiene que ver con garantizar el agua potable y de calidad a las comunidades. Frente a esto, nosotros hacemos mucha oposición, me repito, a las propuestas del Banco Mundial, hacemos mucha oposición y hacemos mucho lobby conjuntamente con otras organizaciones internacionales similares a la nuestra, en donde hemos establecido acuerdos de cooperación mutuos y hemos establecido alianzas estratégicas para, de alguna manera, poder influir o incidir en una propuesta de política de agua y saneamiento que tenga que ver con mayor responsabilidad por parte del Estado en cuanto al otorgamiento de recursos financieros para poder garantizar una gestión de agua pública y de saneamiento, por supuesto, de calidad. Y frente, digamos, a estos grandes tentáculos que se extienden mucho en América Latina, encontramos en el camino no solamente obstáculos, sino que también encontramos mucha resistencia por parte de políticos inespopulosos como empresarios que tratan, de alguna manera, de intimidar las acciones sindicales o la de los líderes sindicales para desarrollar este tipo de iniciativas como alternativa a la privatización. Y eso trae como consecuencia, y lo hemos hablado a lo largo de esta semana, acciones de violencia sindical muy drásticas que, infortunadamente, han terminado con el vil asesinato de compañeras y compañeros que han emprendido campañas en sus comunidades, en sus territorios, frente a estos grandes intereses. Y solamente como ejemplo, y lo hemos reiterado en este octavo encuentro, sin minimizar que también hemos tenido nuestras víctimas más allá de la ISP, pero solamente en lo que concierne a sindicatos, particularmente en América Central, hemos contabilizado tristemente al día de hoy 22 asesinatos de compañeras y compañeros sindicalistas que comprendiendo muy bien y entendiendo este compromiso de lucha, han emprendido estas acciones conjuntamente con las comunidades y también con grupos originarios para el rescate de los territorios despojados. En ese sentido, nosotros hacemos campañas mundiales de denuncia contra estos viles actos y también hacemos, de alguna manera, lobby en otros, digamos, espacios en donde podemos, de alguna manera, en alianza con otras importantes organizaciones globales, incidir y hacer que algunos gobiernos reciban medidas coercitivas, sobre todo castigándoles en cuanto a beneficios otorgados a través de los acuerdos bilaterales o multilaterales de comercio. Y es ahí en donde nosotros hemos encontrado una mejor respuesta para presionar y para denunciar a gobiernos que toleran y que, de alguna manera, a través de su falta de propuesta, promueven, digamos, la violencia sindical. De esa cuenta, es que para nosotros ha sido muy importante la alianza con esta red, este Waterland, para poder afianzarnos un poco más en este tema, no solamente en lo que se refiere a, digamos, la ampliación de conocimientos, saberes o expertices, como ustedes lo quieran ver, con los miembros de la red, sino que hemos encontrado un camino para poder, a través de este tipo de plataforma global, poder incidir más positivamente en cuanto a un cambio de conducta y de política por parte de los gobiernos de América Latina, centrando un poco más, digamos, mi enfoque sobre lo que observamos más en esta región del continente. En ese sentido, compañeras y compañeros, desde el interior de la ISP y sus diferentes organizaciones afiliadas, hacemos un proceso, o más bien, impulsamos un proceso de sensibilización de los trabajadores y las trabajadoras de los diversos servicios públicos que están organizados en sindicatos, para que también, conjuntamente con quienes luchan por la defensa del agua como un derecho humano y la recuperación de territorios despojados, puedan también interactuar, digamos, con este tipo de campañas locales o campañas nacionales de lucha frente a estos actos denunciables. Bueno, no quisiera abusar más del tiempo y dejar al menos plasmado un poco cuál es nuestro compromiso político y nuestra convicción de lucha en acompañamiento a todas aquellas organizaciones comunitarias, estudiantiles, académicas, eclesiásticas, de trabajadores, acompañarlos en estas luchas. Así que, con estas palabras, aprovechando este conversatorio, que dicho sea de paso, es una conversación entre nos, es decir, entre quienes ya estamos, digamos, lo suficientemente sensibilizados en el tema para encontrar al inmediato algunas soluciones prácticas a muchos de los problemas que infiere al tema de la defensa del agua y el saneamiento como un derecho humano, así como la protección del medio ambiente y nuestras acciones en dirección a tratar de evitar más problemas con el impacto del cambio climático. Con esto, yo cedería mi intervención, esperando que haber despertado el interés de algunas organizaciones presentes, que no necesariamente son de trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos, pero que están escuchando por primera vez este mensaje, estamos en la mejor disposición de apoyarles y de conversar, ojalá, en el transcurso de este día, para ponernos de acuerdo y hacer un poco mejor las cosas. Muchísimas gracias. Seguidamente le vamos a dar la palabra a Sinia Briseño, que ella es presidente de la SADA de Milano, que es una asociación de las que hablaba Oscar, de administración del agua comunitaria. Sinia, yo sé que construyó el acueducto, el cual hoy administra hace muchos años, cuando estaba más joven o niña, quizás. También es vicepresidenta del Comité de Ambiente de Siquirres, una comunidad del Caribe costarricense. Es presidenta de la Federación Huetar Caribe y además vicepresidenta de la UNAC, que también es una alianza de asadas. Auxilio. Sí, perdón. Ya, me muevo. Y también Sinia es representante del Frente de Afectados por la Piña, Frenasap, y ellas, pues, les va a contar mejor la historia. Buenos días a todos. Gracias por dedicarme este momentito para escuchar y gracias por haberme invitado a este evento. Para mí es muy importante participar en estos espacios porque hay mucha gente que a pesar de que vive en Costa Rica, no conoce la situación que nosotros vivimos en las comunidades con la afectación de la piña. Esta es la imagen que nosotros utilizamos como Frenasap, una piña ahí, un poquito, una cara muy feita, pero eso es lo que utilizamos nosotros como logo. Eso es la parte que se siembra piña. Esa parte ahí era parte montaña primaria, montaña virgen y secundaria, y macadamia y naranja se sembraba ahí. Hace unos años atrás, desde en 1998, se da inicio a la expansión piñera en la zona del Caribe. Y se hace cambio de uso de suelo y se contaminan las fuentes. Eso que ustedes ven ahí es un zanjo que antes fue naciente y eso es el desfogue de una planta de tratamiento que utiliza la finca Babilonia de la empresa Corporación del Monte, que es la empresa que nos contaminó las fuentes en las comunidades. El agua, en ese momento se encontraron 28 químicos. Actualmente sigue persistiendo la apariencia de bromaxil, a veces en pocas cantidades y a veces en muchas, 2.8, 5.9, cuando más bajo está, está a 1.9 por litro. Esos son problemas de salud videntes, que se ve en niños menores de 10 años. Esa es una pequeña llaga. Hay más fotos, esa fue la que pude captar. Tenemos cualquier cantidad. Cuando la mamá lleva al niño al Levice, le dicen que es el agua, pero no le dan ningún dictamen médico. O sea, no podemos comprobarlo. Hasta la fecha no hemos podido decir que eso es real. Además de eso, de esa afectación que vemos ahí, evidente, ¿verdad? Han habido muchos abortos espontáneos. Los niños menores de 10 años también, vemos que van perdiendo la visión. Hay muchos problemas gastrointestinales en los niños. También en los adultos. Lo que nos preocupa es la niñez. O sea, no es que nosotros no nos dé, es igual. Es preocupante ver que en una población de 110 niños, hayan 25 niños con problemas gastrointestinales y hayan más de 25 con problemas de vista. O sea, aunque no haya un dictamen médico, nosotros apelamos a que aún nos tenemos que bañar con esa agua, a pesar de que llega un camión cisterna cada dos días. Eso que ustedes observan ahí es la forma que ellos entierran… Bueno, tienen dos formas de tratar el restrojo de piña. Uno es que entierran, pasan un tractor, con draga hacen huecos y entierran en fosas todo lo que hay ahí. Y otra es que queman con paracuá o algún quemante. Sabemos que utilizan paracuá porque también aparecieron residuos de paracuá en las fuentes. Que está prohibido, bueno, en este país se dice que el agua potable debe ser 100% libre de ningún químico, ¿verdad? O sea, no tiene que tener nada. Eso es lo que dice la ley en salud. Pero resulta que si nos vienen apareciendo y eso también hace otro efecto, que al enterrar todo esto, nos salen como gases en el agua. Esa es la forma en que se aplican los químicos. Eso antes lo hacían de día, ahora lo hacen en la noche. Porque hay personas que se marean, están muy cerca de las plantaciones piñeras. Si acaso es una calle de seis metros y humigan… Entonces lo hacen en la noche, de igual manera, en la noche la gente tiene que abandonar sus casas porque es demasiado el malestar, mareo, vómitos y de todo, ¿verdad? Lo que puede ocasionar estos olores para las personas. Esos son problemas que venimos viendo ahora al final, conforme pasa el tiempo. Eso es la ruta 32. Esa ruta la que comunica San José con Limón. Y cuando llueve, ahí en ese día, el carrito que iba adelante, que no lo pude captar, ese carrito cayó en la cuneta. Porque la erosión hace… El agua cuando llueve ya no se filtra, sino que corre y erosiona y lleva todo lo que está a su alcance, la carretera queda como un río y nos provoca un montón de cosas. Además, inundaciones en las partes más bajas. Esos son de las pocas consecuencias, lo que le puedo nombrar en este momento, que nosotros vivimos ahí en la zona. Esa es la forma en que recibimos agua. Nos dan dos cubetas o dos pichingas para cada casa, cada dos días. Y esto no porque lo regule el AIA, sino porque los transportistas no quieren dejar más, porque no quieren volver por agua. Entonces, simplemente nos dan dos cubetas y para dos días, sin importar el número de personas que hayan en la familia. Normalmente en estas zonas es una de las zonas más pobres del país, porque mentiras que el desarrollo… que la piña de verdad genera un trabajo y que es un trabajo digno, además de que es muy mal pagado, ocasiona problemas sociales y también nos trae mucho migrante. Entonces, estos viven casi siempre en precarios y con muchas familias, o sea, con muchos hijos. Eso se da mucho en la zona. El camión cisterna, nosotros, a raíz de un recurso de amparo que se interpuso en el 2007, fue dado lugar en el 2009, se nos dio el camión cisterna. Tenemos 15 años de estar recibiendo agua por camión cisterna. Han habido señoras que tienen problemas de salud, desgarras de columna y definitivamente hay algunas que ya no pueden caminar, porque normalmente les toca a las mujeres cargar estas cubetas de 22 litros de agua. Eso es lo que les comentaba antes, así queman. Esa ruta que les mencioné antes, la ruta 32, eso está muy cerca. A veces usted no ve cuando va a transitar por ese camino, por la cantidad de humo que genera eso. Hay muchos problemas de asma en los niños y personas adultas, alergias a raíz de estos grandes quemas, porque tenemos alrededor de 8 mil hectáreas sembradas en ese sector y va creciendo. Esas son charlas a las que nosotros, bueno, a los acueductos comunales, más que todo hemos hecho en varias partes del país, mencionándole la situación como voz de alerta de lo que está pasando en el sector atlántico para que no suceda en otros sectores. Eso es uno de los días que visitábamos la piñera sobre una ruta pública y resulta que nos encontramos ese boom que lo estaban lavando en media calle. O sea, después de utilizarlo con los agroquímicos, lo lavan ahí y eso va al río directo. Las personas antes, los niños antes iban confiadamente a bañarse al río como lo hacíamos hace unos años y ahora no se puede utilizar ese río para bañarse porque está totalmente contaminado, aparecen peces muertos muy seguido y ya no hay confianza de utilizar esa agua. Esa es la limpieza que nosotros hacemos normalmente a la orilla de las tomas de agua para supuestamente mitigar un poco la contaminación, que es casi que imposible porque ya vienen… Eso es como Frenazap y en la parte de Santa, una foto que organizamos con kioscos, creo fue hace unos años, también dando la voz de alerta para que la gente se organice y se organice y podamos luchar contra esta expansión piñera, que en realidad no es contra la piña, sino eso contra el uso de agroquímicos. Hace unos años, en una conferencia, hace dos años, en una conferencia de empresa, antes de salir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 22 de marzo se interpuso una denuncia, el 22 de marzo del 2015, estuvimos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en defensa del agua y por el tema de la contaminación con agroquímicos. Eso es una imagen que hizo un muchacho de la Universidad de Costa Rica con referencia a lo que nosotros pensamos sobre la piña, el cultivo de la piña, el uso de los agroquímicos. Como ustedes pueden observar ahí, es bastante demigrante y eso es lo que pasa en las comunidades, va quedando ese desolaje, ese sinónimo de muerto, no sé cómo explicarlo, pero en realidad en las comunidades vivimos esto. Gracias. Bueno, muchas gracias a CINIA, la verdad es que 15 años no son poco, ¿verdad? Estar en esta situación, recientemente se resolvió para una de las comunidades que es el Cairo y no es una situación solo de estas comunidades, ¿verdad? En la zona norte del país está pasando lo mismo, recientemente las compañías por esto que hizo CINIA han demandado a las comunidades en vez de que el Estado demande a las comunidades y les cobre esas cantidades, ¿verdad? Estamos hablando de millones y millones de colones que ha subsidiado el Estado llevando agua pagando por acueductos nuevos y simplemente las compañías recientemente en Veracruz de Pital de San Carlos han demandado a la ASADA, ¿verdad? Por decir lo que dijo CINIA, que son las compañías las responsables de esta contaminación y son las que deberían pagarlo, ¿verdad? Entonces, realmente la situación en Costa Rica no hay minería pero hay este tipo de minería extractiva, ¿verdad? Logramos prohibir la minería pero esta sí que parece peor al final de cuentas está en total expansión y en total impunidad. le damos la palabra perdón por robarme pero es que si no iba a llorar yo también entonces a Karen Mora Hernández que ella es psicóloga y forma parte de la asociación Yara Canic que es una asociación local que trabaja en la gestión integral y cultural, ¿verdad? de culturas vivas comunitarias además ella es coordinadora nacional de la red centroamericana de jóvenes por el agua que fomenta la participación de jóvenes en todo Centroamérica en la gestión integrada del agua. Buenos días para mí es un gusto estar aquí acompañándole ya como dijo el compañero yo formo parte de la asociación Yara Canic nosotros trabajamos en un sector de Acerrí Acerrí queda aquí como a 40 minutos al sur de San José y bueno hoy les vengo a hablar un poco sobre cómo ha sido nuestra evolución ¿verdad? desde cómo nacimos hasta lo que llevamos y cómo llegamos hasta la la coordinación y la la vinculación centroamericana de jóvenes por el agua. Bueno como muchas organizaciones comunitarias nosotros nacimos del conflicto nosotros empezamos a enfrentarnos a un conflicto de uso por el agua debido a la urbanización ¿verdad? a la expansión de la marcha urbana en San José y en el gran área metropolitana nosotros estamos somos una comunidad periurbana prácticamente estamos aquí a media hora de San José entonces pues la comunidad se ha convertido en un dormitorio la gente llega allá a dormir en las noches y vuelve aquí a San José a trabajar entonces pues el valor de la tierra para lo que se usa prácticamente es para urbanizar para crear casas y las fuentes de agua pues han sido muy amenazadas especialmente en la comunidad donde trabajamos que es en Poaz de Acerrí en barrio San José de la Montaña que ahí fue donde empezamos con esta lucha pues ahí se empezó desde casi el del 2009 una lucha con unas construcciones que estaban por encima de las nacientes que daban agua a la comunidad al barrio San José de la Montaña y pues empezaron una serie de acciones comunitarias de denuncias de enfrentamiento directo con los dueños y dueñas de estas tierras que eran personas extranjeras que llegaron a la comunidad bueno todos estos repertorios de acción que fueron las denuncias causaron un gran decaimiento emocional en las personas que estuvieron dentro de la lucha llegando a perder la esperanza de estar cansados tener problemas familiares etcétera y sobre todo nos dimos cuenta del problema de gobernabilidad que hay en este país ¿verdad? sobre todo en el agua porque las denuncias pasaban de aquí para allá de allá para acá y nadie se hacía responsable ¿verdad? un montón de instituciones teniendo este teniendo injerencia sobre el agua que al final de cuentas pues lo que hacen es atrasar las luchas comunitarias entonces después de este decaimiento emocional que tuvimos pues de ahí nos dimos a la tarea de de repensarnos ¿no? y de saber cómo llegar a la comunidad antes de de llegar desde el conflicto y desde la desde la problemática entonces empezamos con un sueño que es el que es un programa educativo que ya lleva este desde el 2012 prácticamente en la comunidad si quiere puede ir pasando algunas imágenes este es un viejito que hicimos ya hace como tres años no tiene ahorita audio pero lo que me gustaría es que vayan viendo un poco las imágenes que vean un poco dónde está la comunidad cómo trabajamos este entonces bueno nos decidimos educar antes de actuar ¿verdad? como como alternativa al enfrentamiento directo para eso creamos una alianza con el acueducto comunal de Poaz de Acerrí que es una asada bastante grande ¿verdad? cuenta con dos mil ochocientos abonados prácticamente entonces este tiene tiene pues bastante capacidad económica y por lo menos está al tanto con nosotros trabajamos con ellos desde el 2012 empezamos con un programa educativo basado en culturas vivas comunitarias entonces a través del arte y la cultura enseñamos lo que era el ciclo hídrico la gestión integrada del agua trabajamos con arte urbano como el breakdance trabajamos con artes plásticas con teatro y bueno hemos ido evolucionando bastante ya el grupo de niños que empezó en el 2012 ahora son los que están llevando a cabo el programa prácticamente son los profesores y profesoras que ahorita están trabajando en la comunidad era un programa educativo abierto entonces llegaban niños jóvenes señoras esposos de todo ¿verdad? entonces empezamos en ese momento ahorita está el grupo de breakdance que se llama forest crew está un grupo de mujeres que trabajan el tema de jabones artesanales porque la idea de nosotros es empezar a limpiar el río desde arriba entonces estamos generando alternativas para que la gente utilice productos más amigables y que puedan ir cambiando su conciencia hasta el momento tenemos una consolidación grande del equipo de trabajo nosotros empezamos siendo estudiantes universitarios y ahora pues ya la mayoría nos estamos graduando etcétera y las señoras de la comunidad están súper empoderadas con el proyecto entonces ellas son las que están llevando a cabo las sesiones trabajamos casi siempre los domingos en la mañana tenemos bastantes alianzas interinstitucionales con universidades públicas con el acueducto comunal que ha sido nuestro principal apoyo y ahorita estamos empezando a coordinar con los colegios y con la escuela de Podad de Acerri para empezar a generar el trabajo comunal y que puedan ir a trabajar en nuestros proyectos también hemos hecho bastante articulación entre la acción y la investigación ¿verdad? nosotros la mayoría de nuestras tesis están basadas en este proceso mi tesis analizó los conflictos hizo un análisis psicosocial del conflicto que vivimos antes de crear el programa educativo ahorita mi compañera de trabajo social va a empezar a construir ya lo que es la malla curricular del programa educativo gracias a toda esta experiencia que hemos realizado y y otra compañera de educación primaria está trabajando en su tesis para ver cómo llevamos este programa educativo a las escuelas a las escuelas formales entonces bueno no nos hemos quedado solo en la acción sino que la investigación ha sido también un eje importante de nuestro trabajo también hemos tenido intercambios internacionales estuvimos en Colombia en un encuentro de la armonía sobre educación popular estuvimos en Nicaragua también y bueno este año si lo que esperamos sacar con mucha mucha alegría es nuestra malla curricular para estarla compartiendo con acueductos comunales que sepan que conozcan un poco nuestra estrategia a partir de ahí bueno este nos empezamos a dar a conocer en el país etcétera y se nos abrieron las puertas para empezar una articulación juvenil en Centroamérica trabajamos con este estuvimos en el primer encuentro centroamericano jóvenes por el agua donde se habló de la necesidad de generar espacios de incidencia para jóvenes en la región centroamericana bueno porque nosotros tenemos muchas ideas y tenemos muchas iniciativas pero muchas veces nuestra incidencia es poca primero porque no nos articulamos y segundo porque casi siempre hay un rol adultocéntrico en la toma de decisiones sobre el agua y sobre la vida en general entonces creamos la red de jóvenes por el agua que desde el año pasado más o menos desde marzo del año pasado y hemos generado acciones con las universidades públicas la UNED la UNED nos han ayudado bastante y se los agradecemos muchísimo y sobre todo el espacio que nos han brindado aquí en la reunión de Water la verdad que estuvimos trabajando el miércoles en la mañana en esa reunión bueno trabajamos lo que fue la elaboración del plan de trabajo y las líneas hacia el encuentro nacional de jóvenes por el agua que se va a realizar el 29 de abril en la UNED en Sabanilla destacamos los principales desafíos que como jóvenes estamos estamos experimentando verdad que la primera es la falta de articulación la falta de educación en nuestras comunidades verdad tenemos en esta red hay muchas iniciativas como esta que si no hubiera sido por la red no nos conocemos verdad entonces estamos están trabajando en diferentes partes del país temas de educación la necesidad la necesidad de espacios de incidencia juvenil y el intercambio de experiencias entre trabajo este joven así que estamos estamos pidiendo pues apoyo verdad espacios de incidencia para realizar aparte del encuentro nacional intercambios de experiencias educativas respecto al agua verdad y este tal vez algunas jornadas de investigación donde se presenten las investigaciones que hemos realizado como jóvenes dentro de nuestras tesis nuestros trabajos de graduación hasta nuestros cursos verdad porque son muy valiosas y muchas veces no hay espacios para para presentar los resultados este y si bueno con esto nosotros lo que pretendemos dar es una visión joven de lo que son las problemáticas y los conflictos del recurso hídrico verdad porque nosotros lo experimentamos de manera diferente así como lo experimentan de manera diferente los hombres los niños las mujeres verdad y por ende nuestras propuestas son distintas verdad a lo que mucha gente ve como normal entonces nosotros articulamos mucho lo que es la educación el arte y la cultura rescatando la necesidad este de crear una nueva cultura del agua verdad desde las bases desde la educación desde el arte el arte al servicio del agua de generar una nueva cultura del agua y que se articulen de alguna manera verdad hemos estado trabajando tanto con el AIA como con el Ministerio de Cultura pero bueno todavía falta como aclarar bien esa relación entre agua y cultura que yo la veo muy clara pero la gente no verdad entonces seguir trabajando como en esa necesidad de unir esas dos cosas la cultura la educación el arte y la cultura y el agua para pues para crear un mundo diferente para para nuestros hijos e hijas ahora que llevo una bebé de seis meses en mi vientre entonces estamos trabajando para generar un mundo mejor y muy felices de estar aquí ahí cualquier cosa nos pueden contactar muchas gracias aplausos 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 muy bien le damos las gracias a Karen también le faltó decir que Yara Canik es una palabra huetar que significa sembrando frijol sembrando frijol los huetares eran los pobladores originales del cual tenemos una gran cantidad de toponimia y lenguaje vivo todavía en este gran valle central meseta le dicen algunos etcétera la verdad es todavía una una fuente de inspiración y ellos viven en una comunidad que también tiene un nombre huetar que se llama axerí realmente que es el nombre que significa piedra de agua nada más y nada menos en huetar le damos ahora la palabra a Javier Bogantes que él es fundador del tribunal latinoamericano del agua también tiene estudios en derecho y filosofía bueno muy buenos días en principio les voy a contar un poco qué es el tribunal por si acaso no conocen el tribunal latinoamericano del agua funciona desde el año 2000 el que realiza la primera audiencia en Costa Rica después de 2004 se realiza una segunda audiencia como tribunal centroamericano del agua en el 2006 se inicia lo que es el tribunal latinoamericano del agua hasta el momento se han realizado aproximadamente 10 audiencias en diferentes partes de América Latina en México Argentina Chile en Brasil y una en Estambul en donde se realiza una audiencia internacional sobre problemáticas en Turquía principalmente hidroeléctricas una problemática del río Maderas en Brasil y un caso muy interesante que se llamó colapso socioambiental en la República Mexicana presentada por la Asamblea de Afectados Ambientales el tribunal como principio no me voy a ahondar mucho en contarles del tribunal pueden encontrarlo trago arroba raxa punto com pero más que todo me interesa del concepto más revolucionario en cuanto a la a la parte probatoria que hemos aplicado en el tribunal el tribunal si bien es un tribunal ético es un tribunal que es también científico técnico para presentar casos en el tribunal hay que tener todo un sistema probatorio que es analizado por una comisión científica cuando les digo que es un concepto más revolucionario es porque aceptamos la prueba indiciaria principalmente por la experiencia que hemos vivido y hemos visto en América Latina en cuanto a la dificultad que se da para que las comunidades puedan fundamentarse en sus pruebas científico técnicas y lo costoso que son en mi experiencia en este trabajo en ecología presentamos una demanda contra el Standard Fruit Company por la contaminación en el río La Estrella y la afectación del arrecife coralino de la zona de Caguita en el 1992 y esto pudimos percatarnos de lo costoso que son las pruebas para poder comprobar en un tribunal digamos todos los problemas de la contaminación en esta región la prueba indiciaria es que se acepta una prueba que debe ser certificada en un laboratorio pero se puede y luego de esto invertimos la carga de la prueba al invertir la carga de la prueba se le está planteando a las empresas o gobiernos que ellos tienen que comprobar que no se está causando digamos propiamente lo que se está denunciando en términos generales me toca el tema de los conflictos en Centroamérica yo diría que no hay diferencia a lo que está sucediendo en Centroamérica con lo que está sucediendo en toda América Latina hemos tenido diversos casos que tienen que ver con esta conflictividad que se está dando desde el punto de vista socioambiental en Brasil en Argentina en Ecuador en Chile en Colombia en donde podemos perseguir una gran problemática de la seguridad de los ambientalistas y las personas que están trabajando en estos casos y también una tendencia que es lo que nosotros llamamos hacia las estrategias erróneas diríamos que la política en América Latina va como una argumentación práctica y teórica donde una diversidad de políticos en Latinoamérica causan la pérdida irreversible de territorios es decir en este sentido y del agua precisamente en este sentido se está haciendo un pésimo negocio porque se está con políticas a corto plazo entregando la riqueza más importante de América Latina que es el agua y la tierra a proyectos transnacionales se puede decir que hay un contubernio con transnacionales y un pacto perverso con flujo de mercados globales en agroindustria minería hidroeléctricas este pacto perverso nosotros lo acabamos de analizar en tres audiencias que tuvimos en los últimos dos años una en Guatemala otra en El Salvador bueno Mexicali y México y por qué digo que es un pacto perverso y por qué también es interesante que analicemos cómo esto se viene dando en casi todos los países de América Latina algunos de los casos que son tan emblemáticos como el tribunal ha recibido aproximadamente unos 90 casos de toda América Latina y uno de ellos son por ejemplo el caso de Nejapa Nejapa en El Salvador en donde podemos ver cómo la Coca-Cola explota el agua en la comunidad de Nejapa pudimos ver protestas de las comunidades vecinas porque no tienen agua y luego en un restaurante ver una botella de Coca-Cola products extraída del acuífero de Nejapa este caso se presentó en la audiencia de El Salvador y también otros fenómenos también similares por ejemplo el caso de la Palma Africana casos de hidroeléctricas en Guatemala problemáticas que se vienen dando en Ecuador en México en diferentes países lo que está sucediendo tiene que ver con algo que nos decía Aristóteles el problema de la sensatez la gran pregunta de dónde surgen estos conflictos bueno lo que podemos encontrar es que hay una tendencia codiciosa por parte de oligarquías de empresarios de los grandes poderes de estos países y una insensatez en cuanto a cómo los políticos o los gobernantes están actuando con respecto a los proyectos productivos y a las estrategias de desarrollo y esto se muestra claramente en fenómenos que verdaderamente son tragedias por ejemplo uno de los casos de Guatemala que recibimos se dio la muerte de aproximadamente 20 mil peces hubo tres personas asesinadas un caso de Sayaché que fue presentado en México con problemática de la palma africana estas tendencias agroindustriales se pueden encontrar en Ecuador en Brasil el problema de la soya en Argentina todos estos conflictos digamos en realidad tienen esa condición fundamental y es precisamente la imprudencia y ustedes saben bien que en el tema ambiental la prudencia es algo fundamental es lo que nos lleva al principio precautorio que en términos jurídicos filosóficos ambientales sociales es clave para la toma de decisiones respecto a proyectos que se van a realizar y que pueden afectar los derechos intergeneracionales los derechos humanos los ecosistemas entonces el tribunal pues ha venido trabajando en esta complejidad de casos y si me interesa como poder encontrar de donde viene esta conflictividad como partiendo de tres crisis fundamentales la crisis de valores o sea una crisis de moralidad donde tenemos a gobernantes o que se fundamentan en una moral tradicional que es donde se sustentan para sus argumentaciones en cuanto a las decisiones económicas y políticas y empresariales porque encontramos políticos o gobernantes que no son solo gobernantes o políticos sino son empresarios también estos contubernios nos llevan a una crisis de legalidad porque tenemos en los sistemas de justicia que casi todos estos proyectos que han llegado al tribunal son legales pero una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad y la ley no es legítima cuando afecta los derechos humanos el derecho al agua los derechos intergeneracionales este caso que nos contaba aquí la compañera es evidente estas compañeras están actuando legalmente las compañías de Palma Africana y de Caña y de Banano que también tuvimos estos casos en la audiencia de Guatemala están actuando legalmente hay una legalidad que digamos es funcional a estos intereses pero no es una legalidad legítima de ahí que también esta crisis de legalidad nos lleva a una crisis socioambiental con gravísimos efectos en los sistemas hídricos efectos que pueden ser irreversibles el fenómeno en general tiene que ver con un desconocimiento por parte de los tomadores de decisiones los gobernantes los asesores no saben exactamente las decisiones o las repercusiones a las cuales se pueden conllevar estas decisiones en el tema productivo por ejemplo siempre me interesa rescatar uno de los casos que tuvimos el caso de la Barry Gold en la frontera de Chile y Argentina cuando la presidenta de Argentina se creyó el cuento de que se podía cambiar un glaciar de lugar esto a 5 mil metros de altura y el presidente de la Barry Gold dijo podemos no se preocupen a la gente que estaba en la lucha no se preocupen tenemos la tecnología para cambiar un glaciar de lugar igualmente cuando por ejemplo podemos ver el caso del fracking en México en donde se está planteando digamos la devastación hídrica de unas regiones importantísimas de la zona limítrofe con los Estados Unidos y otras regiones entonces es uno de los problemas fundamentales esta conflictividad viene por la ignorancia y por el desconocimiento del tema digamos ambiental algo como muy simple la palabra ecología significa conocimiento de la casa y economía administración de la casa no podemos administrar una casa que no conocemos entonces aquí podemos ver para volver al tema de Costa Rica lo que podría suceder si continúan digamos estos gobernantes que han venido depredando y causando esta conflictividad primero con las bananeras luego con la con la piña con la caña en Guanacaste o sea es un fenómeno que se está dando en Costa Rica y en toda Centroamérica ¿qué son las alternativas que tenemos como ciudadanos? en principio creo que si tenemos que tratar de profundizar en estos temas y buscar digamos este propiamente el mayor conocimiento de la ética ambiental nosotros en el tribunal proponemos una ética exigente y una ética exigente es una ética que ya no está libre albedrío si queremos o no seguirla sino que hay que luchar para que esta ética se pueda implementar y retroalimente los sistemas jurídicos la academia y que los algo muy importante que los académicos devuelvan a estas comunidades en peligro a todas estas poblaciones que están sufriendo un poco lo que las poblaciones de alguna forma les dan porque es con impuestos de los ciudadanos que se mantienen estas academias entonces un poco estamos trabajando con la UNAM en este tema con un grupo de profesionales de la UNAM estamos a punto de hacer un convenio con la UNAM para dar seguimiento digamos a una temática de cómo expertos puedan asesorar estos casos digamos en esto que vos hablabas por ejemplo algo que es muy difícil y muy peligroso es denunciar que se están causando afectaciones a la salud de las personas en este tipo de prácticas minería agroindustria si no se tienen las pruebas muy fácilmente los pueden denunciar por calumnia o por difamación y hay países en donde la gente se puede ir cinco años a la cárcel por decir algo como esto entonces en el tema que ya para ir terminando este creo que es muy importante cómo podemos este lograr la el predominio de la sensatez para ir hasta esta prudencia y lograr también este una un trabajo y en esto es muy importante que me gusta muchísimo esta que haya participación de los sindicatos y los otros sectores sociales porque es fundamental ir hacia una democracia sustantiva en toda América Latina se nos está digamoslo así vacilando con toda una noción propagandística electorera hacia una democracia formal vamos y ponemos el voto y es como si dejáramos un cheque en blanco después no tenemos cómo cómo echar atrás decisiones que pueden afectarnos a nuestro futuro a el agua la ecología a las a las futuras generaciones entonces esta esta posibilidad de trabajar con nuevos valores creo que es algo fundamental y de alguna manera reformar el sentido de la libertad porque pareciera como que la libertad es algo que nos dan que nos regalan que nos permiten porque esa es la tendencia que se está dando y realmente pues ya no es solo un neoliberalismo quizá en algunos países podemos hablar gobernadores por ejemplo en diferentes partes de América Latina que van más bien hacia un neofascismo y el ciudadano queda cada vez más indefenso y acá bueno podemos ver que un país que se dice la gran democracia la suiza centroamericana protecciones protectores del ambiente y los parques nacionales podemos ver que se está causando un desastre socioambiental gravísimo solamente que solapado este nosotros nosotros hicimos un foro sobre la piña no sé si estuviste en ese foro en el Instituto de México se vinieron observadores del Tribunal Latinoamericano del Agua a ver estos casos y se emitió una resolución si alguien tiene interés me dejan la dirección para enviarle la resolución hay una resolución y quedamos de que era posible llevar este caso a un tribunal internacional el tribunal también latinoamericano tiene una parte que es el Tribunal Internacional del Agua con sede en Holanda y pues nunca nos llegó nada digamos no sé que ahí se desarticuló un poco pero si estamos a la espera nos parece que es uno de los casos emblemáticos tan graves como los otros que se están dando en otras partes pero si pues dejarles este este mensaje final que me parece fundamental es un mensaje escrito Aristóteles nos dice la ciencia que tiene por objeto la verdad es difícil desde un punto de vista y fácil desde otro lo prueba la posibilidad de alcanzar la completa verdad y la imposibilidad de que se oculte por entero así es que es parte del trabajo que tenemos que ir realizando muchas gracias le damos las gracias a Javier Bogantes del tribunal centroamericano latinoamericano perdón del agua y le damos la palabra a José Paulino Martínez secretario general del sindicato de empresas públicas del agua en Guatemala buenos días a todos y a todas en esta mañana en especial a aquellos hombres a aquellas mujeres que tal vez tuvieron que madrugar el día de hoy viniendo de las montañas de lugares lejanos para venir acá y venir a escuchar y presentar también esas propuestas de lucha que se están haciendo acá en Colombia y no solo aquí en Costa Rica sino también en toda América Latina yo vengo de Guatemala un país muy conflictivo por el tema del agua y para nosotros es un privilegio muy especial estar acá el día de hoy gracias a la Internacional de Servicios Públicos y a la red Guadalaj que nos permite estar acá en esta mañana quiero informarles de que bueno yo soy el secretario general del único sindicato que quedó vivo después de la fiebre privatizadora en los años 90 y en adelante en Guatemala se privatizó todo todo en Guatemala menos el agua y desde hace 20 años venimos luchando con el apoyo de la Internacional de Servicios Públicos al hablar de la defensa del agua estamos hablando de defender el agua es defender la vida allá en Guatemala ya nos cansamos de hacer propuestas legislativas de ir a tocar las puertas a los lugares donde nos tenían que escuchar y bueno todo eso han sido nada más palabras a raíz de eso hemos decidido tomar la protesta social en las calles cerrando calles cerrando aduanas la de El Salvador la de Honduras con la de México también para que se nos escuche no somos terroristas durante los 30 años del conflicto armado dijeron que éramos comunistas y muchos tuvimos que salir al exilio y los que nos quedamos en Guatemala nos dimos cuenta que la situación se puso más difícil ahora después de los acuerdos de la firma de la paz en los años de 1996 ahora ya no nos llaman comunistas ahora nos llaman terroristas si una ama de casa salía a las calles con sartenes o con charolas como les dicen a defender el agua si eso es terrorista pues como sigan diciendo que somos terroristas pero por defender el agua por defender los recursos naturales lo vamos a seguir haciendo porque nos gusta hacerlo en Guatemala han muerto 81 dirigentes ambientalistas sindicalistas personas que defienden en contra de la minería están depredando los recursos naturales en Guatemala por eso fue que los sindicatos de la Internacional de Servicios Públicos aliados con las comunidades formamos el Frente Nacional de Lucha por la Defensa de los Servicios Públicos y los Recursos Naturales un frente en el cual ya tenemos más de 15 años de estar luchando y lo vamos a seguir haciendo pero algo muy importante que quiero hablarles yo quiero pasar unas diapositivas pero no me voy a enfocar en las diapositivas sino le quiero pedir a Eva si puede pasar ponerme unas diapositivas ahí la compañera Carazo por favor nada más para que usted tenga una idea porque lo que acaba de decir Javier es totalmente lo que yo voy a decir el día de hoy lo que está pasando en Guatemala yo sé que esto es un conversatorio pero yo aprovecho esas oportunidades que se me presentan para traer la voz de aquellos que tal vez no tienen la oportunidad de ir a un país llevar las denuncias que pasan en nuestro país Guatemala la conflictividad social en Guatemala ha llegado a tal extremo que quiero informar de que nosotros el Estado nos tuvo que dar seguridad tenemos guardaespaldas pero lo rechazamos porque tenemos miedos que esos mismos guardaespaldas son los que nos vayan a quitar la vida ahorita en abril estamos cumpliendo dos años que se inició un proceso agua y violencia agua y violencia en el mes de abril del año 2015 un grupo de sindicalistas estudiantes de las universidades amas de casa ambientalistas decidimos empezar a ir al palacio al parque central decidimos empezar a llevar la voz pidiéndole la renuncia del presidente de la república el general Otto Pérez Molina un presidente genocida y eso se empezó a convertir en una protesta y cada sábado llegaba más personas llegaba más gente llegaba más gente a los tres meses ya no éramos mil ya llegaron llegaron a ser cinco mil a los cuatro meses ya eran aproximadamente siete mil y cuando se llegó al mes de agosto de este mismo año se le pidió la renuncia al presidente de la república y a la vicepresidenta y viendo de que ya en la última protesta llegaron aproximadamente cien mil personas tuvieron que renunciar a su cargo y fueron ligados a proceso por actos de corrupción que actualmente ellos están presos pero esa era únicamente la línea que ellos dirigían porque detrás de todo eso habían magistrados jueces corruptos ¿a dónde íbamos nosotros a ir a tocar la puerta para que se nos escuchara si los jueces estaban prácticamente mediatizados ahí entonces a raíz de eso se pidió la comisión internacional contra la impunidad en Guatemala que durante varios años estuvo en Guatemala primero dirigido por el señor Castrezana de España después por un señor de acá de Costa Rica pero no actuaba pero llegó el señor Iván Velázquez de Colombia y él le llegó a poner el dedo a la llaga porque empezaron a darse cuenta que había una red involucrada en Guatemala en el cual estaban saqueando totalmente el Estado este nuevo gobierno llegó con una política que decía ni corrupto ni ladrón a los tres meses su hermano y su hijo estaban ya presos ligados a procesos por actos de corrupción la impunidad y la corrupción en Guatemala ha llegado a tal extremo que la Comisión Internacional contra la Impunidad acaba de decir que Guatemala era uno de los paraísos fiscales de los paraísos donde estaba ya programado que durante 20 años más se iba a seguir saqueando totalmente el Estado bueno nosotros tenemos que decir esto porque si no lo decimos nosotros también somos cómplices la omisión de denuncia en mi país es un delito y si nosotros no lo decimos también somos cómplices también por eso es de que las mineras en Guatemala están haciendo estragos totalmente las hidroeléctricas también depredando totalmente nuestros recursos naturales y prueba de ello lo que está pasando en las Verapaces ahí donde es un lugar precioso el dueño del Real Madrid el señor Florentino Pérez tiene una transnacional ahí que quieren que quieren o sea están construyendo una hidroeléctrica hay que decirlo de esa manera y no nos importa decirlo porque ya murieron 81 compañeros de nosotros de ellos 22 eran ambientalistas el año pasado fue asesinada nuestra compañera Brenda Marleni abogada de nosotros fue asesinada 19 disparos en el vehículo directamente iban contra ella ¿por qué? porque estaba investigando casos de la bananera chiquita una transnacional en Izabal y se estaba comprobando que había contaminación lo que decía el compañero acá del tribunal queremos decirte que ya hay una sentencia en Guatemala que fue dada la contaminación del río la pasión en el Petén en el cual 100 kilómetros completos peces muertos por todos lados por la palma africana bueno es la única manera en la cual nosotros podemos protestar y sabemos que después de una marcha que nosotros tenemos hay consecuencias que tenemos que cuidarnos porque después de todo esto puede venir alguna represión pero en Guatemala hemos entendido algo a mayor represión mayor organización por eso es de que en Guatemala ya nos acostumbramos a vivir eso todos los días ya nos acostumbramos y como lo decía el día de ayer en una de las plenarias ahí en la universidad nos gusta hacer nuestro trabajo yo sé que a ustedes les gusta hacer su trabajo y por eso están acá y por eso vamos a seguir defendiendo los recursos naturales en Guatemala tenemos ahora tenemos la oportunidad de tener la comisión internacional contra la opulidad porque detrás de esa línea donde estaba el presidente la vicepresidenta ministros que habían sido sobornados por la empresa brasileña Odebrecht que es una empresa que tiene presencia en todos los países de América Latina ellos daban dinero para poner presidentes y así podían apoyarles en las en darles las licencias mineras también quiero denunciar del plan prosperidad que los Estados Unidos está implantando en Centroamérica Guatemala Salvador y Honduras dice que ese dinero va a ser llevado para que haya prosperidad y para que nuestra gente no tenga que inmigrar a los Estados Unidos sino que tengan oportunidades pero detrás de todo eso van la obligación del Estado en querer otorgar licencias mineras en nuestros países las transnacionales de Estados Unidos y Canadá nos están haciendo pedazos pero nos vamos vamos a seguir defendiendo nuestro territorio vamos a seguir defendiendo nuestros recursos naturales y algo que decía Javier hay una sentencia ahí muy importante que fue dada hace unos años atrás yo quiero terminar con esto en Guatemala hay un caso muy significativo de las mujeres que se organizaron en la puya la puya es algo que nosotros en Guatemala le llamamos algo que está puyando y puyando y puyando y a raíz de la organización de las mujeres no permitieron que una minera a 15 kilómetros de la ciudad de Guatemala contaminara los ríos pero la compañera Yolanda la que dirigía ese grupo de mujeres la quisieron ver asesinada y la hirieron de muerte pero eso sirvió para que ellas se organizaran más y se siguieran organizando más y ahora ya no sólo hay una puya en Guatemala ahora hay más de 25 organizaciones de mujeres empoderadas para defender el agua y los recursos naturales en Guatemala hay una palabra que nosotros lo vamos a decir y lo vamos a seguir diciendo todos los días porque eso lo dijo un dirigente de Guatemala que fue vilmente asesinado él dijo que mientras haya pueblo habrá revolución y por eso es que lo vamos a seguir haciendo y porque nos gusta hacerlo muchas gracias 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 gracias